Música Empiezo la presente cápsula citando a mi ilustre maestro Román Piña Chang, quien escribiera que hacia 1685 el nombre de lo que eran las calles y las esquinas de Campeche se caracterizaban por alguna de las personas que en ellas residían. En lo posterior, esto fue también por algún acontecimiento o leyenda como ustedes podrán escuchar a través del relato que les traigo. Les agradezco que nos acompañen una vez a través de este su programa Yo Soy Campeche y los invito a que hagan suya esta propuesta llena de gloria para todos los campechanos. Música Hablando de tan importante tema, y después que un servidor hiciera público ante diversos medios de comunicación lo referente a su origen, ha llegado el momento de hacer una formal propuesta y trabajar un proyecto en concreto para emplacar las principales esquinas de Campeche con sus respectivas breves historias, que un servidor logró rescatar ante el recuerdo de tantos relatos por parte de nuestros antepasados. Y por qué no también de las figuras que podrían ser en alusión al nombre de cada una de estas. Tomando en consideración que las mismas nos han sido transmitidas de manera oral sin tener datos precisos del mismo, es importante mencionar que mi intención es despertar interés tanto en las nuevas generaciones como público en general para que nunca dejen de indagar en tan extraordinario viaje a través del tiempo y lo preserven con gran orgullo de pertenencia. El origen de la propuesta nace a raíz de una plática sostenida con una distinguida dama a quien todos ustedes conocen y a quien le mencionaba que para hacer referencia al origen de algunas de estas esquinas, me apoyé de su señor padre, el respetado maestro don Sectimio Pérez González, de quien transcribo el siguiente texto referente a las esquinas del elefante y del gallo. usado en algunos de mis mencionados relatos. En estos lugares, aproximadamente en los años 20 del siglo pasado, don Alfredo González Bersunza, comerciante, abrió dos grandes tiendas, estos de abarrotes, que en su tiempo fueron consideradas entre las mejores acreditadas. Estas tiendas fueron bautizadas con el nombre de el elefante y el gallo. Pero no solo eso, sino que mandó instalar en cada esquina un gallo y un elefante. Posteriormente, don Alfredo fue apodado el gallo y también a sus hijos, Ignacio y Perfecto. Por lo que se refiere al elefante, con los cambios de dueños y por el tiempo, se perdió en la historia. En cuanto al gallo, primero pasó a manos de don Ernesto Pereira, farmacéutico egresado del Instituto Campechano. Ahí vivió el poeta Alfredo Pereira Mena, hijo del mencionado don Ernesto. Un servidor coincidía con esta distinguida dama en la necesidad de colocar una placa con su respectiva breve historia, en por lo menos las más sobresalientes. Esto con carácter conmemorativo e informativo para el público en general y el turismo que nos visite. Desde esta tan importante esquina llamada del elefante, no me queda más que despedirme no sin antes dejar una importante reflexión. Campeche ya no es aquel tesoro escondido de México. Hoy, con gran orgullo de pertenencia, es el paraíso conocido de México y próximamente del mundo. Muchas gracias por acompañarnos por Yo Soy Campeche. Se despide su amigo Alberto Soled González. Gracias por ver el video.